Muy buenas a todos de nuevo con Speed Runders for Speed Bueno, vamos a continuar con las carreras Las últimas, la verdad es que la policía se pone bastante salvaje con los controles Vamos a ver Bueno, pues seguimos en la nieve como antes, evidentemente, no hemos terminado de cruzar Tenemos que conseguir alcanzar a 10 Y vamos a ver Que a priori va la cosa muy bien Mirad que cochecillo me llevan, claro, o sea, llevan coches de... Todo lo contrario a lo mío De buen manejo Bueno, ya empezamos, niño Venga, dale ahí, dale ahí, caña Que jueguen con ellos en vez de conmigo Todos van por aquí, todos vamos por aquí, ya pipa Vamos a liarla, vamos a liarla Ahora, mira, mira que liar, mira que liar Cogemos rebufo, cogemos rebufo Y al siguiente Madre mía, niño Nos ha salido, pero vamos, bastante bien Esto va como la seda, ¿eh? Me gusta hacer cosas raras y tiro el freno ahí Como si no me hizo mañana, vamos Bueno, tenemos a dos A ver, crack Bueno, hay que emitir un pequeño fallo técnico ¡Oh, lo va, que maldito! ¡Qué mamón como me la ha devuelto! Y bien, me la ha devuelto y bien Nota Destroza a ese tío Bueno, vale La primera por noob Es lo que tiene estas cosas Además, le tenemos aquí delante Hasta luego, crack Se ha mandado por jugar a cosas que no sé Y así pasa Así pasa Vale, vamos a darle aquí candela Me ha coger a los dos de adelante No me extraña con lo que corro Mira, 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 mira Está por el medio Me perdería a Mokrin Vale, tenemos a los dos de adelante Siete kilómetros Y quería hablar tan deprisa Que casi no digo ni los dos Vale, tenemos ya amigos Pues un amigo menos ¿Qué te parece? Ya voy aprendiendo Cómo se hace esta cosa Clava freno, clava freno, loco No habrá sido la peor curva Que he hecho en toda mi vida, ¿no? Bueno, ya he recuperado aquí al amigo Bueno, tenemos a nuestro amigo verde delante Cinco kilómetros Ya no podemos cometer más fallos de estos A ver, crack Una así Vale No, eh Por los pelos, chaval Por los pelos Qué locura Así no puedo coger al verde, ¿eh? A mí ya es que queda primero Casi me da igual Pero lo suyo es Coger aquí al verde Hemos dado el toquecito de hola Amigo Uf A ese no quería comérmelo No Me he clavado en la nieve, vamos Vale, se nos complica Dos giros malos Uf Y tres kilómetros Y me da a mí que va a haber más bloqueos ahora mismo No, ¿por qué me hace lo mismo dos veces? No, no, pero Móvete, ¿no? Móvete, que nos te atrapa Móvete Móve el culo Dios El verde me la tiene que liar ¡El verde! ¿Pero por qué el verde? Nos está agafando el verde Bien, miren mal Que le dejamos aquí tirado ¡Mucho mal! Que me salgo de la pista Cuando se me suma ya Vale, tres kilómetros de nuevo Me vuelvo a quedar clavado en el mismo sitio Esta vez porque me he chocado Con el Megane La verdad es que está guapo Si el Megane con esos colores Bueno, a ver Vamos a ver Se camufla y hace hacia la derecha ¡Joder mía! ¡Qué desastre! ¡Oh! ¿Has visto? ¡Me ha dado el verde! ¿Lo has visto, no? ¡Hola, qué cerdo! ¡Qué cerdo eres! Vale, vamos a hacer una cosa Para no seguir estrellando Eso es Muy bien, lo utilizamos de pared Y ahí le dejamos Venga Momento clave Tres kilómetros Un par de barreras ¡Mía, mía! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cómo te la he liado! ¡Cómo te la he liado, niño! Y parece que no Ha clavado ahí, vamos Las uñas, los dientes, se ha clavado todo ahí A ver, si le doy un toquecito leve ahí ¡I, ju, ju! Es que todo es mejor que yo en las curvas, a ver Llegamos, llegamos Llegamos Un kilómetro Venga, aguantamos, aguantamos, eh Tranquilidad, aguantamos Son curvas suaves La poli parece que no aparece Un aceleroncito ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Pero por qué, tío! ¡Dios mío! ¡No me lo puedo creer! Bueno, seguimos los primeros Y salvo que la vuelva a cagar Deberíamos de entrar No me lo puedo creer Lo que me acaba de pasar O sea, es que no me lo puedo creer ¡Te reviento, te reviento! ¡Uf! No ha costado, ¿saben, no? No ha costado Tenemos que estar fuera de la carrera Como 50 veces ya ¡Olo, olo, olo, olo! La que hemos liado Venga, va Sin más A la siguiente Bueno, pues tenemos a César de León César tomó algunas malas decisiones En su juventud En las calles de Los Ángeles Sin embargo El amor de una gran mujer En el nacimiento de su primer hijo Han hecho que a César Sentara la cabeza Pone ahí cabeza a César sentar Pero he leído bien ¡Ja, ja, ja! Y participa con dos hermanos en la carrera Que van a ser los que me van a dar matraca ahora, ¿no? Conducen en equipo ya Ten cuidado ¡Vale! ¡Y el helicóptero! ¡Qué bonito! O sea, adelantar aquí Al trío de hermanos Si no me cierro mucho las curvas ¡Ay! ¡Vale! Con este coche las curvas No es que se den muy bien, ¿eh? Pero si apuro un poquito Les mantengo Perfecto Y me la juego con el litro Mira cómo me tapa Para que no la adelante Ahí, crack Un poquito de freno en mano Corregimos No es la mejor curva Pero nos mantenemos delante ¡Ja! Y a por el delante ¡Vamos, vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien hemos mantenido! Ellos nos están frenando Para que el delante gane ¿Sabes? Son así de majos Estos tíos ¡Uf! Vale, vale No lo hacen mal, ¿eh? No lo hacen mal Y esto va a ser muy difícil Será mamón Vale, cuando no me adelanta uno Me adelanta el otro O sea, mira cómo me frena Nada, nada ¡No vais a conseguir! ¡Vamos! Ya voy a destrozar el coche Contra vosotros Hace falta Tengo que tirar el coche En alguna curva bien Aquí Aquí lo he hecho perfecto No he perdido mucha velocidad De eso nada, colega Voy a por vuestro brother Vamos Curvas abiertas Está muy bien Recupero, recupero Le damos un toquecito Si le pillara el rebufo Como ahora Vale, vale Le tenemos, le tenemos Ahora a ver lo que duramos Vale Le he tumbado Le he colocado Le he hecho de todo Un accidente ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Un poquito más Suavecito 3 con 1 A ver dónde la lío Porque hoy se ve En el día de liadas Miren los 3 Pero vamos A piñar como Si no es un mañana Frenamos un poquito Ahí Le damos bien al turbo Porque ya me estaban cogiendo Vamos niño Vamos niño O sea, está la carrera Perfecta contra los 3 brothers Vamos Vamos que le tengo Vamos que le tengo ahí Y un nabo ¡Vamos! 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 Hasta a punto, eh De pillarme ¡Uf! Hoy me ha dado por los nabos Es Esa cosa Esa fruta Esa verdura Más que fruta Hortaliza Bueno Siguiente carrera A ver Qué nos da por subir de nivel Nivel 10 Venga, vamos Y por ser nivel 10 En esta competición Te vas a llevar Vale Un cochecillo Muy rico, ¿no? Venga, siguiente carrera Bueno Recupera tiempo Pues muy bien Recuperamos tiempo Bueno Pues acabo de hacer Una carrera Normal y corriente De recuperar tiempo No ha sido gran cosa Solo un reintento Porque Intenta atajar demasiado En una curva Y me la han puesto Como que me he salido De la pista Y nada más Y esto es lo siguiente A ver Qué hemos liado ahora Bueno ¿Qué hacemos, colega? Claro, tío Tú te lo piensas Y los demás Lo cruzan Y no te he atropellado El milagro Vamos Detrás de ese Uf Un oponente Solo 12 kilómetros O sea Que esto va a ser difícil No, lo siguiente Venga De momento Vamos a cogerle Con calma Tenemos mucho tiempo Por cierto Eso que veis Más gris en el suelo Son placas de hielo En la que el coche Resbala Mucho, mucho, mucho Así que hay que intentar Sobre todo No cogerlas Eso gris De ahí Son placas de hielo Pobre azulito Más que gris Bueno Ya la hemos cogido Avalancha Venga ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay! Que no me gita El coche Vale, vale Hemos pasado la avalancha Sin problemas Madre mía, niño ¿Pero qué están haciendo? ¿Disparando las montañas? ¿O qué? ¿Pero que estamos Bajo fuego? ¡Adiós! Vamos a ponerlo Por aquí debajo Que nos comeremos Menos piedras ¿Qué dices? ¡Vamos, niño! Vale, vale Aquí menos mal Que no he clavado mucho Los frenos Que estamos en asfalto Normal y corriente Y ahora ¡Vamos! Bueno, 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 bueno ¿Cómo está el panorama, no? ¿Cómo está el temario? ¡Uf! Bueno, hay casos Que muevo bastante bien Ya la liaremos Que yo sabéis Que soy muy de liarla Ya le tenemos aquí pegado Al bicho, ¿sabes? Lo importante es Pero, pero, pero ¿Quién no le dice Si está disparando a la montaña? Porque sí Vamos a ver O sea, ¿en serio? ¡Vamos, niño! ¡Uf! En alguna En alguna tengo que liar ¡No, no, 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 no! ¡Uf! O sea, me vamos a ver O sea, yo me estreño con todo Y él no ¿En serio? ¡Uf! Por los pelos La verdad es que hemos Nos hemos librado Muy por los pelos Vale, tengo que apurar en la curva Porque si no No lo adelanto, ¿sabes? A que se nos cae esto encima Es que lo estoy viendo, vení Bueno, hay que aguantar un poquito más Un poquito más Venga, siguiente tanda De abofeteos aquí a la montaña Porque sí O sea, ¿quién narices estará Abofeteando la montaña? Como si no hubiese un mañana, loco A ver, venga Ya he perdido yo el tiempo Porque sí, ¿eh? No os preocupéis ¡Adiós! Venga, que lo mismo aquí Un poquito más suave ¿Esta? Madre mía, que curva, niño ¿Lo has visto? ¡Qué curva! ¡Uf! Bueno, vamos a ver Con tranquilidad Nos va a alcanzar sí o sí Así que hay que Tomarse las curvas Con tranquilidad Y sobre todo Mira, el minimapa Que últimamente no lo miro, ¿sabes? Me voy aquí Algo minutos o mañana Aquí, venga Suave Un poquito de turbo Para no curarlo Frenamos Para no irnos como antes Venga, aquí le damos al turbo Porque viene aquí El amigo detrás Venga, ya estamos Suave Suave, venga Ahí Suavecito Suavecito Que viene en curva Pero, ¿qué narices está disparando, tío? Venga, dale, 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 dale ¡Adiós! Por abajo de la montañita Lo más cercano posible Venga, ¿en serio? Madre mía Madre mía ¡Holo! ¿Pero qué dice, loco? Me voy a comer Un pedrujo De esos Te vas a flipar Vale, calma Calma ¡Qué picorón! ¡Hija! Espera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué locura! ¡Cómo mola! Madre mía, niño Así sí ¿Ves? Así sí ¡Qué locura, tío! Bajo fuego ¿A serio? ¡Uf! ¡Qué épico! ¡Siguiente, siguiente! Bueno, hemos pasado a la fase 5 Entramos en un nuevo territorio ¡Oh! Prados verdes Con vaquitas y tractores Que te alosía adelantar A 200 por hora ¡Uf! Vale, fase 6 Ya debe de quedar poco Porque, bueno, poco Relativamente poco Si nos ponen un par de carreras De adelantar a 10 Nos va quedando menos Porque recordemos Que el siguiente corte Es en los 50 De verdad Yo calculo 4 o 5 carreras Pero nunca se sabe ¿Habrá vacas En mitad de la carretera? ¿Nos comeremos Algún tractor? Ya te digo yo Que no Bueno, se supone Son curvas muy cerradas ¡Oh! Demasiado cerrado Vale, vamos a relajar Aquí un poco el body Vale, hay niebla, ¿eh? Vale, si derrapo mucho Derrapo mucho Pero... ¿Hola? Cambia el coche Bueno, pues ya que nos hemos metido Aquí tranquilamente Como el que no quiere la cosa O sea que aquí Vale, te metes en la gasolinera Y puedes pillar el coche Que tú quieras, ¿no? Muy bonito Vamos Que es lo que yo En principio presenté Planeaba A ver, se supone Que este era el 304 306 Es ciudad Hay mucha curva Y necesito un manejo fácil Y me voy a poner este Porque es naranja Y cambiamos un poquito de color O no es naranja Y lo cambiamos de color Venga, vamos a ponerlo roja Del tirón Bueno, hemos cambiado de coche Como que no quiere la cosa Y nos hemos hecho la nieve Con un coche Lo peor imposible Para hacer la nieve Y ahora que necesito Un coche de carreras Me pongo esto ¿Sabes? ¿Por qué? Porque soy así El mundo me ha hecho así Es lo que hay Me gusta darle dificultad a la cosa Vale, uno por aquí primero Hay que ganar a 6 a todo esto Que no me había fijado Vamos a seguir acumulando Ojo Que no me he fijado En la pedazo de cuba Madre mía Va para en seco 6 kilómetros y medio Va para en seco Y este coche De los que peor acelera Venga, vamos Vamos, vamos De los que peor acelera Pero El otro Para estas carreras Era mejor Vamos a darle aquí a tope Me voy a fijar bien En el minimapa En los coches Que acabo de frenar A saco Vamos, se clava Uñas De la mano Del pie Madre mía Yo soy El que en las carreras Estaba liando Eh, vamos Un poquito más de nitro Vamos a ganar ahí Rozando los coches Un poquito de nitro Ahí lo tenemos Aquí se lo han liado Curva cerrada ¡Hacia la derecha! Por mirar el minimapa Es que no paro De liarla, eh Bueno, pero este En los giros Va bastante mejor Como veis Puedo salir con el turbo Mucho mejor Vale Aunque luego La aceleración Es un poquito peor También teniendo en cuenta Cómo llevo el coche ¿Sabes? Y si voy por la hierba Decía algo Antes de liarla, ¿no? Bueno Bueno, bueno Bueno Yo no se ve mejorando Las curvas Pero vosotros No me pasáis Venga, a ver si Vale, vale, vale Ahí está planeado Quería hacerle De pareja aquí Con el colega ¿Eh? Quinto Que os venís arriba Bueno, teniendo un buen manejo No lo he hecho mal, eh Vamos, vamos, niño Vamos, niño Si sabía yo Cuando quería un buen manejo Era por algo En un momento En un momento Vírales Ah Chupad ruedas, chavales Vamos, vamos Última carrera Vamos a hacerlo a lo épico O por lo menos A ganar fácil ¿Cómo? Que sonaba ahí Digo, me despertaría el coche, loco Vamos Digo, se me levanta el capó Se me levanta el capó Uff Bueno, una carrera un poco más tranquila Dentro de lo que cabe Porque la de la nieve Es intensa, eh Se pasa duro ahí Uff Bueno, pues yo creo que aquí Lo vamos a dejar Mientras nos ponemos Los puntitos de experiencia Hemos tenido carreras intensas, eh Hemos empezado un poquito flojo Pero bueno Al fin y al cabo Hemos acabado bastante bien Así que va al próximo episodio Más Y mejor Uff Que locura